hola de nuevo he tenido que hacer el vídeo de nuevo porque mi querida hija vino y tocó la puerta y bueno ya te lo tiene dos años no le puedo culpar por lo que ella hace pero quisiera primeramente decir quién ganó la rifa que la hice en la otro vídeo el hici todo y por último mi hija entró y bueno me vino a decir y tiene dos años me vino a reclamar que su ipod touch se había terminado y demandaba de que lo pusiera aquí para volverlo a cargar para que ella pudiera jugar bueno este es el que se ganó el libro aquí está Andrés Beltrán alguien que yo hablado también con él en el internet Andrés Beltrán es el ganador del libro de la seguridad de la salvación así que de 15 personas bueno alguien se lo tenía que ganar lo que quiero decir es felicitaciones y que espero que este libro sea de mucho provecho para tu vida y que te que te encamine a ver también las diferencias de pensamiento en que hay dentro del cristianismo con respecto a la salvación a lo que les decimos soteriología yo lo tengo el libro en inglés bueno lo tiré por allá tengo el libro de inglés también y la y lo voy a estar leyendo y capaz que podemos hablar del libro yo creo eso lo que quisiera también explorar si podemos hablar del libro durante el mes de julio o cuando te llegue mejor dicho no sé cuánto te va a llegar la vez pasada que lo mandé a chile yo lo lo ordené del amazon y en tres cuatro días había llegado a chile yo me quedé bien bien sorprendido con respecto al servicio de amazon que está mejorando también aquí australia el lo otro que quería decir es de que el mes de julio no va a haber libro pero por qué no haber libro porque el mes de julio es mi cumpleaños y por lo tanto ese dinerito lo quiero usar para mí para mi persona para hacer una pequeña fiesta y y pasarla bien con mis amigos mi familia pero en agosto si va a haber otro libro así que depende lo que en agosto pase las sugerencias que ustedes me hagan también yo estoy bien contento con con él con la esta serie de clíe de estar regalando pero yo también estoy abierto como lo hice lo la vez pasada con el libro de gruden me estoy abierto a a rifar otro libro al ya una crítica de por qué estoy rifando cosas que eso no es cristiano pero bueno el que quiera meterse la rifa el quiera ganar este libro por gratis se lo mando a la casa ya como vieron la vez pasada se lo mando y no hay ningún problema es todo ustedes el en este mes yo quisiera estar tocando también un tema del apocalíptico de la otra semana voy de vuelta al seminario solo a ver unas cosas y quiero sacar unos libros y quisiera que que ustedes me pudieran seguir con respecto a eso no hay no hay tanto estudio pero durante pero el próximo futuro próximo estaré tocando esta semana de nuevo las herejillas en la iglesia primitiva como también voy a estar hablando del de policarpio un santo y también voy a estar hablando del relativismo y del existencialismo más que todo el relativismo de otra de otra forma lo de eso lo he dicho en en otro vídeo pero lo voy a hacer en el podcast esta vez así que hay muchas cosas que hacer luis jovel.com gracias a todos ustedes hermanos que han estado apoyando ya tenemos bueno ya tengo porque a veces digo ya tenemos no me gusta decir eso porque soy yo el único que estoy haciendo esto ya tengo 300 hits al día a la website le doy gracias a ustedes porque han estado han sido fiel también porque han comentado acuérdense de que los comentarios son las únicas cosas que me hacen llevar a trabajar en el blog porque a mí no me paga nadie por mandarle el libro no me paga nadie por por hacer los vídeos no me paga nadie por estar estudiando no me paga nadie los libros que a veces estudio porque prefiero tenerlo para para hablar de lo que hablo nadie me está pagando así que yo les agradecería que la única forma que ustedes me incentivan a seguir adelante es poniendo sus comentarios dejando sus comentarios en pro y con a mí no me molesta y solamente que insulten o que en realidad digan algo que está fuera de lugar esa es la única forma de la cual yo no les paso el mensaje ahora yo he cambiado los mensajes solo dejo aquellos que se que se inscriben al blog solo esos son los que pueden poner al mensaje así que se tiene que inscribir al blog para poder hacerlo así que así que eso ya eso es una cosa que siempre digo verdad por lo tanto felicidades Andrés ya le dije en para hacer de vuelta este vídeo lo me metí de nuevo al facebook y lo vi y le di la y lo congratulé de su ganar de su de lo que ganó Andrés es un cristiano joven no voy a decir la edad pero bien joven y me da gusto de que tanto la vez pasada un joven chileno se ganó el libro y ahora un joven mexicano son jóvenes de menos de 20 años así que yo hubiera querido a ya había ya le vi ya había leído unos libros de teología pero nunca nadie me regaló un libro yo hubiera querido que a mi edad de antes de 20 años me hubieran regalado unos cuantos libros pero esto lo hago para que el pueblo de dios y esta nueva generación pueda crecer en el consumimiento del señor así que hasta luego sigan el blog y que dios los bendiga